Tu sentía, te soltó la mano y no fue coincidencia Cuando me vio, se olvidó de tu existencia ¿Qué pasa, mano? ¿Te has enojado? Ya descuidaste, yo fui abusado Dicen que quiere venirse a mi lado Que ya le aburriste, que estás amargado Otra vez tú, sigues chingando Ya no molestes, que estoy ocupado Quieres a tu morra, no estés mamando Ya tiene en su booty mi nombre tatuado Me miras y entiendes por qué te dejó Me miras y entiendes por qué me besó Tengo buena cara, tengo buen humor Tengo buenas manos, yo estoy bueno yo